Hola, soy Erwin Castrofranco y esto es Acoustic Sessions. Hoy me desperté soñando con ti y hoy me voy creyendo que el amor me discrimina y es que cada vez que pienso en ti, la gravedad no aplica en mí, la gravedad no aplica en mí. Y es que cada vez que tu mirada me atropella siento al corazón que deja de latir. Siento al corazón que deja de latir en mí, en mí. Hoy me bastué, pesadillaba un poco de ti y hoy que me atormento creyendo. Y es que el amor me discrimina y es que cada vez que pienso en ti, la gravedad no aplica en mí, y es que cada vez que tu mirada me atropella siento al corazón que deja de latir. Siento al corazón que deja de latir aquí, aquí. Siento al corazón que deja de latir.